Que buena, que buena, que buena está la fiesta Si la gente quiere que se atara la madera Si esta mujer es buena, todos se están brindando Con esta gozadera se amanece bailando Que buena, que buena, que buena está la fiesta Si la gente quiere que se atara la madera Que buena, que buena, que buena está la fiesta Si la gente quiere que se atara la madera Que vengan las mujeres pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora donde rompe cintura Que buena, que buena, que buena está la fiesta Si la gente quiere que se atara la madera Que buena, que buena, que buena está la fiesta Si la gente quiere que se atara la madera La fiesta se encendía, yo me beberé una fría La fiesta esta que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba esta que arde, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Fiesta y fiesta, no me para nadie La fiesta esta que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba esta que arde, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Ya si se armó, todo el mundo pone rompe cintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe cintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe cintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe cintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe cintura Y mira como se le mide la temperatura Dale, dale, dale cintura Dale, 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 cintura Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 cintura Pa' que le suba la tablera Dale, 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 cintura Pa' que le suba la tablera ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Síguelo! Pa' que le suba la tintura Pa' que le suba la tintura ¡Ja, ja, ja! Pa' que le suba la tintura Pa' que le suba la tintura ¡Ja, ja, ja! ¡No lo llevamos a todo! ¡Ja, ja, ja! Gracias.